Pero lo que hacía horas antes de su trágico accidente presumía su enorme pancita Alexandra Venturo ha sufrido un penoso accidente de tránsito tras embestir a un motociclista Horas antes de este accidente Alexandra Venturo mostraba su enorme pancita en sus redes sociales E incluso las pataditas de su bebé con Rodrigo Cuba Revelando que su bebé estaba más imperactiva que nunca Sin embargo, horas después le ocurrió lo inesperado y chocó su carro contra la verma Aleventuro sufre trágico accidente automovilístico a semanas de dar a luz Una moto le embistió El portal de Instarándula lo hizo de nuevo y evidenció a Alexandra Venturo Pero esta vez en un fallido accidente automovilístico que dejó un herido Recordemos que la empresaria está a pocas semanas de dar a luz Y ha sufrido este gran accidente En el click publicado por Instarándula se puede observar a Alexandra Venturo al lado del gato Cuba Mientras un señor está gravemente herido El auto de Alexandra Venturo terminó en la verma Preocupando a todos sus seguidores Tal vez es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos ¡Gracias!